Estamos con Florencia de la V Hola Lorna Hola Florencia, estamos en el estreno de Tigrou Bueno, ¿qué expectativas tenés para este espectáculo? Muchas, la verdad que me encanta el circo Me encanta haber traído este plan maravilloso con mis hijos acá de la mano de gente así que disfrutando de ese día divino Bueno, ¿y vos qué proyectos tenés? ¿Qué pensás hacer ahora? Bueno, estoy con la gira por todo el país enredado, me voy la semana que viene en Neuquén estamos por todo el sur, necesitamos una gira nacional por todo el sur ahora y lanzando mi línea de ropa, así que la verdad que contenta, muy feliz ¿Y tenés plan de volver a la tele? Sí, estamos con la tele y temporada con muchas ganas de volver a la tele y con muchas ganas de hacer temporada nuevamente ¿Te hubiera gustado estar en la peluquería que volvió de la mano? Me llamaron, me llamaron, ahora voy a ser un personaje seguramente Qué bueno, porque aparte te debe traer muchos recuerdos de Gerardo Muchos, porque la verdad que yo la pasé muy bien en la peluquería con Gerardo hicimos cosas maravillosas, así que disfrutando de eso acordándome las cosas divinas que viví y bueno, vamos a ver qué pasa con el nuevo personaje ¿Te gustaría estar invitada en el programa de Susana que debuta mañana? Ay sí, obvio, siempre es un placer Bueno, muchísimas gracias Florencia Gracias Felicitaciones por todo lo que haces, gracias por tu buena onda y divino Joel e Isabela Muchas gracias, un beso enorme Gracias